En Colombia no hay nada más permanente que un impuesto transitorio. El 4x1000 nació en noviembre de 1998, en un momento muy difícil para ahí, se declaró una emergencia económica y en principio, como tú lo dijiste, iba a durar un año. Luego hubo el terremoto de Armenia, se tuvo que extender y este año va a cumplir 26 años y todavía seguimos con este impuesto de 4x1000. ¿Por qué lo pagamos? Bueno, porque es un impuesto que para el Estado es una fuente importante de recaudo, pero genera muchas distorsiones sobre la economía porque recaen todas las transacciones que hacemos los colombianos en el día a día. José Ignacio, cuando usted dice todas las transacciones, ¿hablamos de pagos con tarjeta, con pagos por billeteras virtuales? Claro, por ejemplo, yo tengo una cuenta ahorros, necesito un retiro de esa cuenta, esa es una transacción financiera. Quiero pagar con una tarjeta, esa es una transacción financiera. Quiero hacer una transferencia para pagarte, no sé, la empanada que no pagué hoy, esa es una transacción financiera. Todas esas transacciones están sujetas al 4x1000.